Compañeros, tenemos aquí al Nene Beltrán, el terreno de juego. Nene, ¿qué clase de partido tan más vibrante, extraño? Guadalajara tiene lapsos de muy buen fútbol, marcaciones muy extrañas, pero ¿cómo viviste tú este primer partido del Guadalajara? Como lo dices, un poquito raro en tema de arbitraje. A veces no sabíamos qué marcaba, luego marcaba. Al final, muchas desconcentraciones hubo. Esa es la realidad del partido y por momentos nos hicieron bajar el ritmo. Siento que esa fue la parte importante donde nosotros en los primeros minutos estábamos apretando, apretando y hubo un baje de ritmo, siento, totalmente del árbitro. Oye, pero Guadalajara la verdad es que muestra un entendimiento muy claro de lo que les ha pedido Gago en estas semanas de trabajo. Fue un equipo explosivo, vertical, hubo muchas opciones de gol y en ese sentido me parece que en ese proceso de adaptación el equipo hoy mostró muchas cosas. Sí, digo, al final nos hace falta nomás meter el gol. Siento que el trabajo del equipo estuvo hoy muy, muy bien mostrado. Digo, la agresividad para recuperar el balón cuando lo teníamos. Los movimientos fueron muy marcados. Digo, al final sufrimos mucho. Sufrimos mucho el partido, pero lo bueno es que no se pierda en casa, que nos queremos hacer fuertes acá y eso es lo más importante. Oye, pero no siempre es malo sufrir precisamente por eso, porque hoy Guadalajara demostró que va a ser un equipo permanentemente combativo, que se va a morir en la raya y que va a aspirar en todo momento a ganar los partidos. Sí, digo, la realidad es que nos llegaron dos veces, el penal y la de ellos de gol y así es el fútbol. Digo, tenemos que estar un poquito más atentos en ese aspecto porque vamos a tener muchas y ellos a lo mejor tienen una y como nos pasó en este partido, digo, un poquito más atención, más de agresividad porque se genera del medio campo la jugada donde podemos cortarla y solitos nosotros nos empezamos a meter en ese hoyo de sufrimiento. Tiene muchísimas gracias y que sea el primero de muchos partidos buenos. Dile que lo quiero mucho. Compañeros, volvemos con ustedes a las alturas del Estadio Acro. Bueno, qué locura de hoy, mi Fer, mi Javi. La realidad es que me queda claro que Chivas hoy demostró cosas y que creo que podemos ser tranquilos después de este resultado, mi Fer. Sí, porque fue mejor que su rival por grandes lapsos del partido. Es un equipo aguerrido, combativo, como bien lo marcaba Javi y lo dijo el mismo Nene Beltrán. Y bueno, rescata un punto en casa. Todos queríamos evidentemente el triunfo, pero así está, ya está. O sea, el equipo hay que quedarnos con que se nota la idea. Se tranquilizó. En poco tiempo de trabajo se nota la idea. Tuvo más opciones de gol, no cayó, pero nunca se dio por vencido y este es el Guadalajara. Así tiene que ser. Mi Javi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi Toño, mi Fer, Chivermanos, que sea el primero de muchos partidos electrizantes aquí en el Acron y ojalá, ojalá, estoy seguro que van a llegar los triunfos con este tipo de actuación. Mi Fer, como siempre, es un placer estar a tu lado. Igualmente, mi Toño. Chivermanos, muchas gracias. Nos vemos dentro de, ¿no? Dos, tres semanas, ¿no? En tres semanas, pero recuerden... La femenil. Chivas en contra de Toluca, la femenil, tenemos doble jornada, así que que no se despeguen porque Chivas sigue en actividad, así que estén pendientes porque tenemos mucho para ustedes. Recuerden comprar su Chivabono, recuerden que en boleto móvil, solamente ahí se compran los boletos, se viene también la Copa JV, se vienen muchas cosas aquí en Chivas. Recuerden que la vida es para cantar y gozar y hoy se gozó un empate bastante vibrante. Muchas gracias, cuídense mucho, quédense con más contenidos en Chivas TV. Chivabono, chivabono, chivabono.